Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, voy a iniciar esta rueda de prensa con una presentación en la cual primero voy a analizar la evolución del mercado de trabajo en los últimos meses y después voy a hacer un seguimiento de las medidas adoptadas con un especial foco en los ERTE. Como he dicho en algunas ocasiones anteriores, estamos en una situación en la cual es más importante que nunca analizar los datos que van llegando y analizarlos de una forma muy específica y con la máxima frecuencia, si es posible, diaria. Cuando en una situación de tanta incertidumbre como la que tenemos ahora sobre la evolución de la actividad económica y del mercado de trabajo, los datos que van llegando son mucho más importantes que en otras ocasiones donde probablemente aporten una información residual, porque son muy inerciales o son muy estacionales. En este caso no es así y por eso estamos poniendo un particular énfasis en el análisis de los datos y con mucho detalle. Esto en contraposición con lo que son previsiones. En cambio, las previsiones económicas, sobre todo horizontes medios, son en la situación actual menos útiles precisamente porque están sometidas a mucha incertidumbre y a unos rangos, ni en las márgenes de variación o de posibilidades de errores muy considerables. Por eso nosotros en estos meses estamos haciendo estas presentaciones particularmente detalladas, lo que nos parece que la información es particularmente útil. Y si empezamos, a ver, voy a ir pasando yo las transparencias, si empezamos con este gráfico en el cual se ve la evolución diaria de la serie de afiliación, podrán comprobar que ya en el mes de mayo se ha producido, ya aparecen las barras de color azul, que son barras que reflejan crecimientos positivos tras una fuerte caída, como saben, en el mes de marzo y una cierta estabilización con algunos vaivenes en el mes de abril. De hecho, si incorporamos el dato del 1 de junio de ayer, desde el 1 de mayo al 1 de junio, pues el incremento de la afiliación acumulada supera los 200.000, en torno a los 200.000 afiliados más, que compensa ya una parte significativa de la caída que se ha producido en el mes, que se produjo sobre todo en el mes de marzo. La siguiente transparencia es, de nuevo, la serie diaria, pero ya fijando en la parte de abajo del gráfico los promedios mensuales. En el momento en el que estamos ahora, yo creo que no es muy útil desestacionalizar las series, porque el perfil estacional ha quedado completamente roto por el parón de actividad en sectores, además, muy estacionales en este periodo, y quizá lo más útil es mirar directamente los promedios mensuales no desestacionalizados coyuntualmente en este momento, y ahí es donde se aprecia que el crecimiento de la afiliación como proxy del empleo durante el mes de mayo, pues estuvo en torno a un crecimiento del 1% respecto a la media del mes de abril. Este gráfico simplemente ilustra algo que nos anticipa lo que yo creo que está por llegar en el mes de junio, es que en el mes de junio deberíamos tener también datos buenos, en la medida en la cual, pues, las distintas territorios que están en distintas fases de desescalada, pues tienen perfiles diferenciados, como vemos en este gráfico, donde a partir de un índice base 100 a principios de mayo, se puede apreciar cómo agrupados los municipios, según hayan empezado la fase 1 el 11 de mayo, el 18 o el 25 de mayo, pues su perfil de recuperación es algo distinto e irá convergiendo, lógicamente, a medida que avance el mes de junio para tener un patrón similar. Yo creo que esta es una buena noticia. Después, por ir recordando la evolución que se ha producido en mayo comparada con lo que se ha producido en el acumulado de marzo y abril por distintas modalidades de contrato, pues aquí tenemos como pues aumentan en el mes de mayo todas las modalidades de contrato, pero lógicamente, en el caso de los contratos temporales que fueron los que más cayeron en el mes de marzo y abril, pues son los que más se están recuperando análogamente en el mes de mayo. De la misma manera, lo podemos ver por los regímenes de la ciudad social y aquí, pues, todos los regímenes con la sección prácticamente residual de las empleadas de hogar, pues han tenido ya variaciones positivas, incluso en el régimen general de los 150.000 y también en el régimen agrario es particularmente positiva la evolución. Este es un gráfico que ya señamos la semana, el mes pasado, perdón, que es la evolución de la afiliación por edades. Como ven en el gráfico, las barras hacia abajo, que es la evolución de la afiliación, la caída del empleo en el acumulado de marzo y abril fue particularmente intensa en los más jóvenes. Si no quiero recordar, el 50% de la caída estaba en edades por debajo de 35 años. Lo que estamos viendo ahora en la recuperación que se ha producido en mayo es que es más homogénea por distintos tipos de edades que se produjo la caída en el periodo anterior, con lo cual el mensaje, digamos, acumulado y que yo creo que nos debe llevar a la preocupación y a la reflexión sobre el funcionamiento del mercado de trabajo español es que, si miramos todo este episodio en su conjunto desde mediados de marzo, la destrucción de empleo neta se ha concentrado particularmente en los más jóvenes. Aquí tenemos una visión desde el lado de género y la verdad es que, si bien la caída hasta en marzo y abril no fue muy distinta, hubo más caída a afiliación en el caso de los varones, la recuperación análogamente también se ha producido significativamente más en los varones, de tal forma que si hacemos el neto de los dos periodos, tenemos una caída neta muy similar en las, tanto en términos de en torno a 400.000, me parece, entre los dos, entre mujeres y hombres, lo que quiere decir que, dado que hay más hombres, digamos, empleados, digamos, la población activa ocupada, quiere decir que el efecto ha sido más intenso de destrucción de empleo en el género femenino. Los siguientes gráficos ilustran la evolución por geográfica, con los mapas estos que estamos sacando desde hace tiempo, donde vemos exactamente, este es el punto de partida por recordar lo que ocurrió en marzo y lo que ha ocurrido en todo el periodo y, como vemos, las diferencias regionales son significativas y reflejan patrones distintos desde el punto de vista, desde el punto de vista de la especialización productiva y, análogamente, pues vemos las diferencias donde ya hay recuperación de afiliación prácticamente en todas las provincias, como pueden ver por la gama de colores que aparecen ahí. Volvemos a enseñar los gráficos y aquí recordamos, tenemos la evolución de la afiliación desde el lado de los 100, digamos, dos dígitos de la cena en 100 sectores de actividad y vemos, efectivamente, que se produce una situación bastante heterogénea, con una recuperación muy intensa en algunos sectores, que pasamos a reflejar en el siguiente gráfico con las barras positivas y donde vemos, pues, las industrias que más actividad han tenido. No voy a entrar en los detalles, pero quedan los datos para que quien quiera, pues, pueda evaluar qué sectores son y qué importancia tienen. Igualmente, volvemos a reproducir, ya incorporando todos los datos de mayo, este gráfico, que a mí me parece particularmente informativo y que da una fotografía muy detallada de toda la reducción de empleo que se ha producido en el periodo que va desde el 11 de mayo, diferenciando en los tres colores que aparece, si si viene, y sobre todo la protección, digamos, yo creo que este es un gráfico que más incide, más que, porque al incorporar no solamente la caída de la afiliación con la protección que supone por el lado del desempleo, sino los ERTE y los autónomos, la fotografía que nos da es qué sectores se han sido más protegidos en términos porcentuales respecto a su actividad y cuál es la modalidad de protección que ha dominado. A mí me parece este gráfico particularmente informativo y, en este, concretamente, yo creo que ya nos podemos ver con un cierto detalle, en el periodo del mes de mayo, qué sectores han tenido una recuperación específica de activación en el mercado de trabajo. Con lo cual, aquí nos centramos en este gráfico por esos 100 sectores, diferenciando las dos gamas de color, la reactivación que se ha producido por mayor afiliación de aquella que se ha producido por activación, vuelta al mercado de trabajo, de trabajadores que estaban en ERTE. Y en el siguiente gráfico, por dar una fotografía de los sectores, de los 10 sectores donde más se ha producido esto, pues vemos cómo la activación se ha producido en otros servicios personales, que son, por ejemplo, peluquerías, estarían en esa categoría, industria de cuello y calzado, tiene una recuperación muy significativa, 20 reparaciones de vehículos, etcétera. Ahí están los detalles completos. Y, por dar una fotografía más integral de lo que ha pasado con los ERTE, pues aquí vemos cómo los ERTE por fuerza mayor, que llegaron a llegar a los… hemos terminado el mes con unos 2,6 millones de afiliados, digamos, sometidos a ERTE, lo que supone una caída y, por lo tanto, en gran medida una recuperación de actividad y de empleo de un 15% respecto al conjunto de ERTE que tuvimos y compensado, en parte, por el aumento de los ERTE de no fuerza mayor. En este gráfico, lo que tenemos, el siguiente que estoy exponiendo, es la información diaria acumulada del número total de trabajadores bajo ERTE, diferenciando aquellos que son por fuerza mayor de aquellos que no lo son. Vemos que hay un punto máximo, que fue el máximo, digamos, de trabajadores y empresas, por lo tanto, con ERTE, que si no recuerdo mal, es el 30, el último día de abril, que llegaron casi a los 3.400.000. Y si desde el 1 de mayo al 1 de junio, incluyendo el 1 de junio, miramos la evaluación acumulada, como vemos, se ha producido una reducción de los trabajadores bajo ERTE de casi 500.000, 475.000 para un nivel actual de algo por encima de 1.900.000. Casi todos estos son trabajadores que han vuelto a la actividad y que están activos. De hecho, en el siguiente gráfico podemos ver de nuevo una fotografía donde, aquí quizá de una forma más matizada y menos marcada, que veíamos en la afiliación, la diferenciación según los territorios que entraron antes o después en las distintas fases, en la fase primera, de hecho. Y en este gráfico es donde se pone de manifiesto que de aquellos ERTE, de aquellos trabajadores que han dejado de estar protegidos, la gran mayoría, como comprobemos, se han activado en el mercado de trabajo y solamente de forma residual tenemos trabajadores que han sido de harta o han pasado a un ERTE de no fuerza mayor. Y aquí, de nuevo, como estamos haciendo con todos los datos, pueden ver el mapa con la intensidad en la que se ha producido la activación de ERTE en las distintas provincias y refleja, de alguna forma, dos factores. Por una parte, de nuevo, la entrada más temprana o no, en fase, y después refleja, yo creo que, la especialización productiva. Y claramente aquellas provincias donde es muy dominante el sector turístico, pues tiene una reactivación, una activación menor de trabajadores. Y aquí lo podemos ver por sectores, la activación, de nuevo, con dos dígitos de la CNAE. Y de nuevo, pues emerge un patrón muy heterogéneo por sectores. Y aquí tenemos los 10 sectores. En la siguiente transparencia podemos ver los 10 sectores donde se ha producido una recuperación mayor, una mayor activación de trabajadores respecto al máximo que tuvieron de trabajadores protegidos por ERTE. Y por destacar, el sector donde se ha producido, los sectores donde se ha producido una mayor reactivación por ERTE, pues cerca del 50% de los trabajadores se han activado ya en el caso de la fabricación de productos de caucho y plástico, como pueden ver, o más de un 40% de la fabricación de vehículos de motor. De nuevo, en este gráfico damos una perspectiva de género con un patrón muy similar entre hombres y mujeres. Y yo creo que, llegado a este punto, conviene recordar que estamos ya en una nueva situación en la cual ya, tras el último decreto ley, pues hay una diferenciación en lo que llamamos ERTE por fuerza mayor de aquellos que son una recuperación parcial. Yo quiero recordar que en este punto, y ya ha ocurrido en el mes de mayo y va a ocurrir en el mes de junio, tenemos una situación que yo creo que aparece muy bien reflejada en el gráfico siguiente, donde hemos generado, y yo creo que está funcionando bien, como estamos viendo por la activación que se está produciendo en distintas industrias, en algunos casos con intensidad, digamos, con recuperación considerable, esto es en parte el resultado de que nosotros estamos exonerando más aquellos trabajadores, es decir, damos un plus de exoneración en una empresa si el trabajador se activa frente al que se queda todavía, digamos, sin volver a la actividad. En ese gráfico vemos las diferencias que hay con mayor exoneración en el caso de las empresas de menores de 50 trabajadores frente a las empresas más grandes y también la diferenciación de esos coeficientes reductores entre el mes de mayo y el mes de junio. Y marcar la idea que seguimos haciendo un seguimiento de lo que se está haciendo en otros países y la verdad es que este modelo que ha sido reflejado como innovador, pues cuesta encontrarlo, no lo encontramos en ningún país de nuestro entorno donde los modelos de incentivos son más simples en su caso, si existen, y menos novedosos. Yo creo que esto es posible gracias a la capacidad que tiene la seguridad social de generar nuevas prestaciones o nuevas modalidades y de poner en marcha una casuística que es un gran reto para el funcionamiento de la propia seguridad social y ya digo, cuando lo miramos en los países de nuestro entorno, pues no encontramos algo similar. Pasamos a, en este repaso que estamos haciendo de las distintas medidas que hemos ido adoptando estos meses, aquí tenemos la prestación de autónomos, al final ha habido, ha terminado habiendo, pues lo que habíamos anticipado, peticiones por un millón 500.000 autónomos, 500.000 autónomos, prácticamente el 50% de los autónomos, el 45% exactamente, ha pedido, ha solicitado la prestación extraordinaria y hemos concedido el 96% de las prestaciones, de las peticiones, por lo tanto, cerca de un millón 430.000 autónomos tienen en este momento, en este mes de mayo, y seguirán manteniendo en el mes de junio la prestación y en este ya mes de junio la prestación extraordinaria. Aquí pueden ver, en este gráfico, el porcentaje total de autónomos en cada uno de los sectores donde mayor protección se ha producido con esta prestación, llegando al 80% en actividades de juego y azar, o incluso en torno del 80% en servicios de comida y bebidas o en otros servicios personales. De nuevo, como estamos haciendo en cada una de las modalidades, aquí tienen un gráfico con el mapa provincial y con una gama de colores donde pueden percibir exactamente la diferenciación por provincias desde el punto de vista de qué provincia se ha producido una mayor protección de autónomos resultado de esta prestación extraordinaria. Siguiendo con este repaso de las medidas que hemos adoptado para proteger rentas y apoyar a empresas y trabajadores, en este gráfico reflejamos una vez más la evolución de la actividad de la IT, de la incapacidad temporal asociada al COVID, dar algunas cifras nuevas. El 70% de las bajas han sido por aislamiento y, por lo tanto, el 30% ha sido por haberse contagiado de la enfermedad. La duración media de las bajas ha sido de 21 días. En el caso del aislamiento ha sido de 20 días y en el caso de la enfermedad de 24 días. Como ven, las dos líneas marcan la evolución de altas y bajas y las barras, el neto entre los dos. El neto entre los dos, digamos, el número de personas en un momento determinado, en un día concreto, que han estado con la prestación, digamos, con la financiación de la seguridad social de sus salarios, ha llegado a ser de 246.000, exactamente, a principio de abril y en este momento estamos hablando de 110.000, por lo tanto, se ha producido una reducción en aproximadamente algo más de un mes y medio de unos 140.000 personas. Y con esto termino esta presentación básicamente de datos y de información para ponerles de manifiesto todo lo que ponemos a su disposición y a disposición de los analistas para que puedan, como nosotros, profundizar a partir de datos diarios y datos muy detallados de tipo sectorial y de tipo territorial. Yo creo que los mensajes o las ideas con las que yo me quedaría aquí es, por una parte, pues los datos de afiliación muestran que hay que ser cautelosos si simplemente es un primer mes, pero hemos visto una recuperación a partir de los mínimos de finales del año, de finales de abril, pues de unos 200.000 afiliados más progresivamente al lugar del mes y eso, pues tiene un patrón que en parte refleja geográficamente el distinto punto que están las distintas territorios desde el punto de vista de la desescalada y, por lo tanto, lo que esperamos en las próximas semanas es una convergencia adicional por territorios a una mayor afiliación. La verdad es que los trabajadores bajo ERTE han bajado de forma significativa, casi cerca del 1 de mayo al 1 de junio, cerca de 500.000 trabajadores se han activado y esta es una cifra yo creo que significativa, aún que el grueso de los trabajadores en ERTE sigue todavía no activado y protegidos, protegidos sus salarios por la prestación del SEPE y protegidos en una parte muy importante las empresas con las exoneraciones y con los coeficientes que he desflejado los coeficientes de exoneración de las cuotas a la seguridad social. Y, finalmente, pues, seguimos viendo que la prestación de autónomos ha llegado a muchísimos autónomos, cerca de, casi, cerca del millón 500.000, un millón 430.000 que siguen cobrando su prestación y que, además, en una parte muy importante también se han ido regularizando algunas situaciones pendientes con respecto a las cuotas de la seguridad social del mes de marzo. Y yo creo que me pongo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran formularme. Gracias.